Real Madrid enfrentando al Sevilla por la Copa del Rey Penal para el equipo de Zinedine Zidane remata de zurda James Rodríguez Y convierte el 3 a 0 en la portería de Sergio Rico El colombiano configurando su doblete Había marcado el primero del partido Luego Rafael Varane anotó de cabeza el segundo Y aquí de penal James Rodríguez